Atrae la suerte en 12 horas con este maravilloso ritual. Prepárense porque hoy les traigo un ritual casero poderoso y sencillo que será su mejor aliado. Este es ideal para todas ustedes que buscan una manera fácil, práctica y efectiva de llenar sus vidas de bonanza económica y buena suerte. Ritual de arroz, canela y laurel para la abundancia. Ingredientes Una taza de arroz blanco, tres hojas de laurel, una rama de canela o una cucharadita de canela en polvo, una vela verde o dorada, un plato blanco, un recipiente de vidrio con tapa, un billete de cualquier denominación. Paso 1. Limpieza espiritual. Antes de empezar el ritual, asegúrate de que tu espacio esté limpio y ordenado. Esto ayudará a que las energías fluyan mejor. Paso 2. Poner intención. Enciende la vela verde o dorada y concéntrate en tu intención. Imagina cómo se siente tener abundancia y éxito en tu vida. Deja que la vela se consuma durante todo el ritual. Paso 3. Energizar el arroz. Toma la taza de arroz y sosténla con ambas manos mientras visualizas cómo la abundancia fluye hacia ti. Imagina que cada grano de arroz es una semilla de prosperidad. Paso 4. Añadir canela y laurel. Añade la canela y las hojas de laurel al arroz. La canela atrae la buena suerte, mientras que el laurel es conocido por sus propiedades de protección y éxito. Paso 5. Mezcla mágica. Revuelve la mezcla mientras sigues visualizando tu vida llena de abundancia. Paso 6. Plato de la prosperidad. Coloca el arroz mezclado con canela y laurel en un plato blanco y ponlo en un lugar alto de tu casa. Deja que las energías trabajen por ti. Paso 7. Sello de abundancia. Toma el billete y dóblalo en tres partes. Colócalo debajo del plato. Esto simboliza la abundancia material que quieres atraer. Paso 8. Recipiente mágico. Después de 24 horas, traslada el arroz a un recipiente de vidrio y ciérralo bien. Guárdalo en un lugar secreto de tu casa. Paso 9. Gratitud y finalización. Una vez que la vela se haya consumido, da las gracias al universo por todo lo que está por llegar a tu vida. Paso 10. Mantenimiento del ritual. Cada vez que necesites un impulso de suerte o abundancia, abre el recipiente y toma un puñado de arroz. Espolvorealo en las esquinas de tu casa o lugar de trabajo. Así que ahí lo tienen, damas maravillosas. A poner en práctica este ritual y a disfrutar de toda la abundancia que el universo tiene para ofrecerles. Hasta la próxima.